Un automovilista avanza durante 45 segundos a 40 m por segundo. Calcular la distancia recorrida. Bien, veamos. Datos. En este caso nos dan tiempo y velocidad y nos piden la distancia. Reemplacemos en la ecuación de MRU. Como dijimos antes, es igual a la distancia. Entonces, B que es dato y T que es dato, las podemos reemplazar para conseguir la distancia. Entonces, 40 m por segundo por 45 segundos. Si simplificamos las unidades, nos da que la distancia es de 1800 m. Antes de llegar a la distancia. Vamos a entrar. Gracias.